Aquí estamos otra vez, el tío pesado con los electroimanes, chispeante y burbujeante. ¿De qué se trata esto? Se trata de una función que me encontré una lámpara y no sabía cómo funcionaba. Estaba rota, claro está, porque las cosas rotas normalmente son las que tiran. Aquí se trata, veis, esta colunita de agua. Hasta ahí la tengo llena de agua, ¿vale? Vamos a explicar dos cosas. Tiene una bomba, una bomba con el electroimán que le podemos dar el uso que nosotros queramos. Tiene ese pequeño, esa pequeña U y esa bobina que se la he bobinado yo. Aquí está la U, la U es núcleo ferromagnético, tiene la bobina, la vamos a alimentar a 6 voltios. La bobina original era una bobina de 220 a 240. Aquí tiene la carcasa y podemos ver la función que pone. 220 voltios a 240 a 50 hercios y consume 2 vatios. Y tiene un flujo de agua o de aire de 2,5 litros por minuto. 15 KPA. Eso ya no sé lo que es. Tendré que mirarlo luego. Se trata de una mini bomba y lo voy a presentar porque es muy curioso. Mirad, tiene aquí un imán, un imán permanente. Y aquí tiene una campana de goma de caucho. No te caigas en mozuela. Que cuando el imán, cuando esto recibe energía eléctrica, cuando esto recibe la corriente alterna de 50 hercios, genera un campo magnético alterno en estas puntas y hace que el imán lo repulse o lo atraiga. Por lo tanto, va a ser este movimiento, vamos a enfocar, el movimiento va a ser así. Va a ser así y vamos a ver, este imán lo va a mover y como esto es goma y esto tiene una tubería de aire que sale por ahí, conectado con esa válvula, pues va a crear aquí un flujo de aire pequeñito. Y enchufarlo para que lo veáis. Lo tengo puesto al variar a una tensión bajita de 6 voltios. Lo enchufo. Lo veis. Y por aquí sopla un poquito. Voy a parar. Voy a encender el patchouli este. Tengo aquí una de estas de incienso. Vamos a encenderla. Y al encenderla vamos a... Para que vosotros podáis ver desde aquí, podáis observar que realmente está soplando. Vamos a poner el patchouli. Vamos a encender para que haya un buen ambiente. Ahí está. Le soplo. Ya tenemos el humo. Vamos a darle... Vamos a poner el humo aquí. Ahí. ¿Veis el humo? Vamos a darle. ¿Veis cómo sopla? Ahí está. ¿Qué bien huele? Bien. Lo paro. Fijaros que el circuito más original... Vamos a poner esto para que huele por aquí bien. Ahí mismo lo pongo. Mirad que circuito más original. Es tan sencillo. Que podemos darle varias aplicaciones nuestras. Acordaros del anterior vídeo que hice de la sierra electromagnética. ¿Veis que tiene un imán? ¿Veis? Ahí el núcleo. Entonces, en vez de mover esta... Movilizar esta bomba, pues podríamos hacer cualquier otra cosa que se nos invente. En vez de conectar un diafragma, pues ponemos un imán, un soporte con goma o con muelle. Y esa vibración la podemos... Si aquí agarramos, en vez de la bomba, ponemos otro... Una sierra o ponemos algo... Pues dependiendo del campo magnético intenso y del imán que pongamos, podemos hacer un movimiento de vaivén para cualquier otra cosa. ¿Vale? Entonces, fijaros. El núcleo que tenía a priori... Esta era la bobina que tenía ahí dentro. Era para 220 o 240. Y fíjate que fino el... Esto es la... Lo he juntado todo. Lo he tenido que quitar porque estaba quemado el circuito. Fijaros el grosor que tiene. Que grosor tiene el hilo. Me voy a quitar un pelo de aquí de mi brazo mismo. Estos son pelos de mi brazo. Fijaros. Que poca diferencia hay. Perdonad por los reflejos estos porque se ve... Mirad que los pelos de mi brazo son muy parecidos al grosor. Así que podéis imaginaros lo fino que es el hilo. Entonces yo he cogido hilo de otro grosor. De este. Un poquito más grueso para poderlo bobinar con comodidad. Veis que hay bastante diferencia. Este no sé si es de medio milímetro o no lo he medido. De medio milímetro o algo así. De 0,40. No lo tengo aquí apuntado. Ah, mira aquí lo tengo apuntado. De 0,35. Si esto es 0,35. Hay que ver el hilo que tiene esto. Vamos. Finísimo. ¿Vale? Bueno, pues ya está. Entonces. Es una parte del circuito. Ahora vamos a verlo funcionar porque es interesantísimo. Y ahora vamos a ver otra parte. Que tiene aquí unos diodos leds dentro. Tiene unos diodos leds. Esas puntitas que se ven ahí son diodos leds. Vamos a ponerlo por arriba. A ver si es capaz de verlo. Lo veis ahí. Tiene unos diodos leds. Vamos a enchufarlo. El sistema de alimentación de los diodos leds para la lámpara es el siguiente. Tiene 8 diodos leds en serie. Y para limitar la corriente de 230 voltios a esos diodos para que no se rompan. Los podéis aprovechar este circuito vosotros. Un condensador en serie con el circuito de 1 microfaradio 400 voltios. Y una resistencia de 1 cuarto de vatio de 560K. Aquí está. Podéis ver la resistencia. Vamos a enfocar. Ahí vemos la resistencia. Vale. Pues ya está. Vamos a ponerle el cable este que no sea cortocircuito. Ahí. Vamos a encenderlo para que veáis cómo se enciende. Vamos. Ahí está el color. Se ilumina todo lo que es la lámpara. Vamos desde arriba. Se ve muy bonito. La tonalidad la voy a apagar. Lo enciendo. Bien. Pues ahora veréis esto cómo funciona. Observamos que tiene aquí un tubito que se lo saca yo aquí por fuera. Por ahí estaba el cable de alimentación. ¿Vale? Eso es una tubería que hace contacto. Que va con ese... ¿Vais ese cono que hay dentro? Ese cono como de esponja. Pues este tubito tiene una membrana. Una retención para que... Hay un tubo, ¿no? Hay un tubo. Y tiene aquí un sistema de membrana para que el agua... El aire pueda subir. Pero que no pueda bajar para que el agua no se salga. Si no, por aquí saldría el agua. Mirad, para que vosotros lo veáis... Tengo aquí preparada una... Una... Una jeringa. Tengo aquí una jeringuilla de médica. Y vamos a enchufarla ahí. Y observar cuando yo... Cuando yo... Insufle aire por la tubería. Veréis lo que ocurre. A soplar. Mirad. O sea que tiene dentro del tubo una retención. Luego lo mostraré por debajo para que lo veáis. Que cuando le echo aire... Vemos lo bonito que se ve. Entonces ya vamos a colocar nuestra bombita. Colocamos nuestra bombita ahí. A ver si puedo con una mano. Con una mano. Con una mano. Como... Como perrea. Como perrea. Delante el novio para que la vea. Vamos a ver. Ya está puesto. Entonces... Atención. Mirad. Veréis qué bonito. Esto no me lo esperaba yo. Está guapísimo. Vamos a ver. Ahí está. Ole, ole. Mirad qué bonito. Lo apago. Le doy un golpe. Ahí va para arriba. Le doy un golpe. Mirad cómo sube. Ahora le voy a dar colorines. Vamos a darle colorines. Colorines. Ya está encendido la lucecita. Verás qué bonito. Ole, ole, ole. Ole, qué bonito, hijo. ¿Has visto qué chulo? Qué cosa más sencilla. Mirad cómo vibra. ¿Eh? Con seis voltios. Va soplando. Y ahí tenemos nuestro burbujeador. Chispeante y burbujeante. Aquí vamos a apagar y encender. Discoteca Togol. Discoteca Togol. En El Higuerón. Hace tiempo. Cuando yo era joven. Discoteca. Disco 3. En carretera trasierra. Ya está cerrada pero hay un complejo de hostelería. Mirad qué bonito. Y aquí arriba. Mirad qué bonito las lucecitas. Qué bonito se ve. Lo apago la luz. ¿Eh? La burbujita. Que le doy más o menos tensión a esto. Le quito tensión. Pero... Le quito tensión. Voy a quitarle tensión. Le doy poquito voltaje. Vibra menos. Le doy más voltaje. Vibra más. Conforme más voltaje le doy. Más fuerza tiene vibrando. Lo puedo frenar. Si veis lo puedo aquí frenar. ¿Veis qué chulo? Mirad cómo sube la burbuja. Es que bonito. Qué bonito. Bueno. Pues ese es el experimento de hoy. Esto me lo he encontrado. Y más que todo ha sido para... Para que el que lo vea le pueda dar una aplicación. Se puede inventar cómo utilizar este otro... Este dispositivo. Hecho de forma artesanal. Con un transformador de microondas. Y con imanes permanentes. Podemos utilizar esto como vibrador para otra función. Aquí lo vemos como bomba. Pero podríamos utilizarlo para mucho más... Para otras funciones. Para que le guste pensar y... Y entretenerse. ¿Vale? Bueno. Pues ya está. Pues esto es el vídeo de hoy. Chispeante y burbujeante. No tengo nada hoy filosófico que contar. Porque ya bastante he comido el coco otros días. ¿Vale? Y a disfrutar. Que son dos días. Pasad un feliz verano. Mojaros donde podáis. Y... Y juntaros con vuestra familia. El que pueda. Que siga su vida natural. Y... Y ya está. Muchos besos. Y gracias por seguir este canal. Hasta luego amigos. ¡Ay! Párate. Voy a hacer una cosa. Así es que siempre se me olvida. Quería mostrarlo por debajo. Es que siempre... Había preparado las cubiertas de agua y todo aquí. Voy a hacer un chifo para esto. Había preparado las cubiertas de agua. Para mostraros por debajo. Para mostraros como es por debajo. Lo que he dicho de la retención. ¿Veis la gomita esta? La gomita esta. Fina lo que tiene ahí. Tiene un sistema. A ver si lo puedo mostrar con la luz esta. Que se vea con más luz. ¿Veis lo que tiene? El tubo este. Para atrás. Tiene aquí un tubito. Y ahí está la electrónica de los diodos LED. Que por cierto. Mirad. Se me ha rotado un cable. Se me ha deshordado. De la tensión del cable este. De la tensión. Pero ya podéis ver por dentro como está fabricado. Ah mira. Lo he quitado. Lo he quitado. Mira aquí teniéndolo aquí libre. Le voy a soplar con la. ¿Dónde he puesto la jeringa? ¿Dónde has puesto la jeringa Antonio? Aquí está. Aquí está la jeringa. Vamos a ver por aquí. Voy a intentar soplar por aquí. Por aquí. Sopla bien. Si le doy la vuelta. Que es donde está puesto. El otro lado. A ver si sopla por aquí. Aquí. Vamos a ver. Ah. Vale, 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 vale. Por aquí. Por aquí. El aire para allá no pasa. Tiene una retención. Voy a colocarlo ahí. Aquí le soplo. Con la boca le soplo y no pasa. Con la boca le estoy soplando por aquí. Y no pasa para el otro lado. Le soplo por el otro lado. O sea que no sé esto en qué consistirá. No tengo ni idea. Pero se ve que es una forma de que el aire solo vaya en un sentido. Para que el agua no caiga para atrás. Y pueda burbujear. Es lo que he dicho. Solo va para un sentido. Bueno, ya está. Que me enrollo. Que me enrollo mucho. Mirad eso ahí de del lado. Las luces. Y ya está, amigos. Venga. Un abrazo y feliz verano. Hasta luego.